Wowwowwow Du-N-Dong Quem nos gana vergüen papá en mi cuerpo moja que ustedes saben o es mentaje que es lo que mi bebé no me sirve Nogunto desde держas en noch el pecho y hacemos ven tú sabés du que tan o estástas pamí de unö quédate y 3 me ment manda yo voy a suerte Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Y te va a mi lado y me tocó